Yo soy la calidad del sur, cabrona, esto es una más, pa' que te la goces. Tú dime cuándo, dónde es que nos vemos, tú dime cuándo, dónde es que nos vemos, y en la cama rico nos comemos, tú dime cuándo, dónde es que nos vemos, y como marmote la quiero más y más, como salcedo la voy a enamorar, como el David es esa nena mía, como que le vi borracho voy a andar, y como marmote la quiero más y más, como salcedo la voy a enamorar, como el David es esa nena mía, como que le vi borracho voy a andar. Se pasan los días llamándome, pidiéndome todas las posiciones, ella me dice que soy su bebé, que se lo haga con cojones. Se pasan los días llamándome, pidiéndome todas las posiciones, ella me dice que soy su bebé, que se lo haga con cojones. Yo también me encanta escuchar tus amigos, sé que te vuelves loca cuando estás conmigo, en la calle se piensan que somos amigos, pero vivimos una relación escondido. Y yo una y 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 otra y otra y otra e Soy yo, el que te hace sentir mujer Y como Marmonte la quiero más y más Como Salcedo la voy a enamorar Como el David y esa nena millar Como el Levy borracho voy a andar Y como Marmonte la quiero más y más Como Salcedo la voy a enamorar Como el David y esa nena millar Como el Levy borracho voy a andar Aquí solo chingamos, no tenemos relación Y aunque no nos llamamos Siempre nos vemos Tú dime cuándo es donde que nos vemos En la cama rico nos comemos Tú dime cuándo es donde que nos vemos Y en la cama rico nos comemos Tú dime cuándo es donde que nos vemos En la cama rico nos comemos Tú dime cuándo es donde que nos vemos En la cama rico nos comemos Se pasan los días llamándome Pidiéndome todas las posiciones Ella me dice que soy su bebé Que se lo haga con cojones Yo, yo soy la calidad del sur, cabrón Y yo soy la calidad del sur, cabrón LM Music, FSS